¡Hey! ¡Muy buenas a todos, a todas la gente! ¡Sobran en un nuevo video para el canal! Y esta vez estamos en Westbound, chicos. Y hoy vamos a ser los mejores Cowboys de la ciudad. A ver si le doy. Antes de empezar, aunque tenga mente, ya hemos empezado más de 15 likes para más videos. Que si quieren que vuelva a traer Westbound, ok. Este está lagueado, o sea, este ni siquiera es hacker ni nada. Este está lagueado, simplemente. ¡Tengo lag! ¡Pero no entiendo qué está pasando! ¡Pero qué ha pasado! Más de 15 likes para más videos. Si quieren que vuelva a traer Westbound al canal, solamente déjenlo abajo en los comentarios que lo trae con mucho gusto. Se liberó. Sí, como si nada. Se liberó como si nada. Se liberó como si nada y eso es porque no está herido. Ahora que ya está herido, a ver si se va a liberar. ¡Ah, que sí! A ver si se va a liberar. ¿Dónde estás, desgraciado? Ok, se viene por aquí. Vamos, ahí, rapidito, rapidito. Y me bugueo, me bugueo. Me bugue, me bugue. Se quedó ahí. Bueno, pues, adiós. Lo voy a matar yo, creo. Efectivamente, lo maté. Me dieron 20 de recompensa y 50 de dinero que se había robado. Perfecto. La justicia se hace llegar como sea. Y este man creo que va a robar ahí. Pero vamos a proteger el tren. Vamos, 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 vamos al tren. Vamos al tren, vamos al tren, vamos al tren, vamos al tren, vamos al tren. Buenas, señores. ¿Alguien está por aquí? ¿Alguien quiere robar el tren? ¿Alguien? ¿No? Pues genial para mí. Ya me empezaron a disparar, ya me empezaron a disparar. ¡Me acaba de atropellar el tren! Here's life, Nebs Nahuel. Aquí ya es el Nebs Nahuel. Sí, atropellado por el tren. Pero, ¿qué clase de bug es este? Simson, usted es diabólico. ¿Qué clase de bug es este? Westbound, por favor, ¿qué clase de bug es este? Ok, están viniendo hacia aquí. Voy a, para que ustedes puedan ver, chicos, más claramente. Voy a ponerme la linternita. Y ya con esto me pueden ver perfectamente. Me puede ver el enemigo mejor, pero... Es un precio que hay que pagar para que ustedes puedan ver, chicos. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Creo que ya se bajaron todos, efectivamente. Se bajó acá atrás. Está por ahí al fondo. Está aquí a la derecha, abajo. No, es un compañero. ¿Se escaparon? Pues escaparon. La luz de la hoguera en una fría y oscura noche. Esperando a que algunos forajidos de la ley aparezcan. Qué épico. Estoy escuchando tiros por al fondo, pero ni escaso les hago porque están demasiado lejos. Aquí, aquí, en Tumbleweed hay un montón de gente. ¿Cuánto te apuesto que la mitad son forajidos? Efectivamente, son forajidos. Vamos, agarré a alguien, agarré a alguien. Justo agarré al que va conduciendo. Vamos, vamos, vamos con el Black Arabian, vamos con el Black Arabian, vamos con el Black Arabian. ¡Pum! ¿Qué dices? Justo se libera. ¡Justo se liberó! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ciento dos dólares! ¡Di que sí! ¿Ahora quién es el más buscado, eh? ¿Ahora quién es el más buscado? Toma la papá. Toma la papá. Tú, que estás AFK de una manera muy sospechosa, también te vas a ir AFK. Te vas a ir a la cárcel, mi amigo. Vamos, 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 rápido, 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 todo potencia, todo potencia. ¡Vamos a ir! ¿Qué haría esta ciudad sin ti, Bob Esponja? Vamos a seguir. Ya arresté a dos personas más. Aquí estamos con esta chica, no sé quién es, pero bueno, me la encontré aquí. Creo que él también es buena gente, así que de momento todo está bien. Arresté a otra persona más, no me parece haber nadie. Pues nada, me llevé 108 dólares de ese porque era uno de los más buscados. O sea, ¿cuánto tiempo llevaba escapando? No lo sé, pero llevaba escapando un buen. Hola, buenas. ¿Alguna queja? ¿Qué rayos haces aquí, Fred? Acabo de resolver no sé cuántos crímenes aquí. Aquí van a robar el banco, le disparé, sacamos un montón de balas. Aquí está este recoroso de antes. La vida es buena. Voy a reparar aquí el muro porque no quiero problemas. Simplemente reparamos el muro. Perfecto, y listo. Pensar correcto es lo que hago. Estoy escuchando problemas por la derecha. Alguien creo que tiene problemas con unos cuantos lobos. Esperemos que esté bien. Ojo, 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 ojo. Y casi lo agarro. Es que yo con este caballo soy veloz, soy veloz. Soy veloz a otro nivel. Velozidad, soy veloz. Con este caballo ya es que no hay forma, no hay forma de que se escapen. Rapidito, rapidito, rapidito y pim. Adiós. Hay puros nubs o eso es lo que parece porque no hay nadie de criminales. Oficialmente hemos acabado con el crimen de esta ciudad. Solamente quedan tres buscados. No sé, la verdad, no sé. Encontré a alguien, encontré a alguien, encontré a alguien. Lo tengo que bajar la vida para que, este, ¿cómo se llama esto? Para que pueda capturarlo y llevarlo tranquilamente hacia la justicia. Así que esperamos un momento, esperamos un momento. Le fallo, le fallo otra vez, le fallo otra vez. Vamos, ahí, rapidito, rapidito, rapidito. Que el premio, que el premio aguanta. Que el tiempo premia. Vamos, vamos. No se va a liberar suficiente tiempo, no tiene suficiente tiempo. Vamos. Listo, diez dólares para la saca. Otro más. Y oficialmente el crimen, el crimen está totalmente erradicado. Solamente queda uno. Vamos, ahí, vamos, ahí, vamos, ahí. ¡Oh! Al mismo tiempo. ¡Oh, shit! ¡Me reventó! Y robaron el banco, no me lo creo. ¡Efe! ¡Efe! Vamos, ahí, aparecemos otra vez. Rapidito, rapidito. Vamos, rápido, vamos, rápido. Ya vamos al caballo. Caballo, ven, ven, ven. ¡Ven! ¡Rápido! A ver. ¿Quién queda por aquí? ¿Alguien queda? Eh, ¿se encargó ella? ¿En serio? No hay nadie. ¡Oh, pues! Y quedaba este. Que va a lagazos. Que va a lagazos. Así que aprovechamos su lag y lo metemos a la casa. Hay dos buscados ahora mismo. Y ha aumentado la cantidad de criminales. Ahora sí. ¡Ojo! ¡Un tesoro! Vamos ahí. Sostener. Vamos. ¡Adiós! ¡23 dólares! ¿En serio? ¡Pero qué miseria! Ok, creo que están viniendo gente por aquí. Efectivamente, ahí hay alguien. Ok. ¡No le di, no le di, no le di! ¡Mierda! Me dio. Espérate, espérate, espérate. ¡El banco! ¡Que roben el banco! ¡Que roben el banco! ¡Mate a uno que estaba en el banco! No sé si lo vieron, no sé si estoy grabando o no estoy grabando ¡Lo maté! ¿Ok? Y aquí se escapó uno, se escapó uno ahí al fondo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Rápido! ¡A por el que voy! ¡A por el que voy! ¡Vamos! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido ¡Y chip! ¡Vamos, padre! ¡Jajaja! ¡Estaba FK! ¡Estaba esperándolo ya! ¡Ya estaba diciendo ya! ¡Ya me atrapó ya! ¡Ya! ¡Me dejo! ¡No hay problema! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Se liberó! ¿Qué dices? Se liberó justo en el último momento ¿Es en serio? Atrapado, 34 dólares ¡Dios que sí! ¡Ay! ¡Me están disparando! No sé quién, pero alguien me estaba disparando ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya te vi, desgraciado! ¡Ya te vi! Muerto, tu caballo Vas a morir tú Como que me llamo a un ex ¡Vamos! ¡A tu casa! ¡Ojo, roban el banco! ¡Ojo, roban el banco! ¡Pero sí! ¡Pero sí! ¡Pero sí el banco está cerrado! Si los forajidos no vienen al sheriff El sheriff va a los forajidos Esperando que haya criminales Ya ves tú qué problema Me van a meter ¡Copyright! ¡Ojo! Mis habilidades con el piano son increíbles, eh Justo me atraparon Me atraparon y me robaron Que es lo peor todo Así que ¡Me lagueas! ¡No! Me lagueas Hola, buenas He vuelto Y tú vas a apagar Esto Acabao ¡Listo! Ya le cobré toda la que me robó Ahora ¿Quién sigue? ¡Ojo, ojo, 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 ojo! ¡Uy! ¡Me dio a mí el lobo de mierda! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Mierda! Ok Lo mató el lobo Lo mató el lobo Lo maté el lobo Lo maté el lobo Lo maté el lobo Vamos Me lo llevo a este de aquí ¡Ah! De verdad Y me matan Y me matan Y se libera Y me matan Y se libera Y me matan Se libera Me acaban de destrozar la cabeza No me lo creo Explotó el otro Me destrozaron la cabeza ¿Ahora qué hago? Ok, están por ahí al fondo Están por ahí al fondo Están por ahí al fondo Ahora No, ya se escapó Lo voy a matar Lo voy a matar Maldito desgraciado Que me mató antes ¿Y ahora quién me disparó? O fue alguien Fue alguien Me voy a cubrir detrás de mi caballón Fue ese man Fue ese man, ¿verdad? Sí, efectivamente Fue ese man Toma Toma A ver si te puedo dar up Nada más A ver, ven acá Cabello Pues chicos Hasta aquí el video Voy a dejar el video de hoy Espero que os haya gustado Si se revienten El botón de like Más de 15 likes Para más videos Si quieren que vuelva a traer Westbound al canal Solamente déjenlo abajo En los comentarios Que lo traeré Con mucho gusto Recuerden suscribirse Para no perderse Ninguno de mis videos Y vamos a ir Y entren en el servidor De Discord Que está en la descripción Un abrazo Y nos vemos En el siguiente video Chao, chao Me van a matar Dios Dios